y bueno ya estamos aquí con los rituales y este que está muy bueno para todas aquellas personas que traen su tatuaje de protección que se han tatuado algún símbolo por ejemplo la triqueta celta el nudo de bruja el tetragramatón etcétera etcétera cómo pueden activar su tatuaje para que sean protegidos y bueno es necesario hacer el tatuaje en luna llena también el ritual se tiene que hacer en luna llena pero vamos a recomendar en este caso que sea una vez que el tatuaje ya esté totalmente sanado vamos a enjuagar el tatuaje con agua salada agua y sal de grano o con agua de mar si es que tienen al alcance una vez que lo enjuagamos vamos sin secar la piel vamos a ubicarnos en un lugar al aire libre y vamos a exponer nuestro tatuaje a la luz de la luna y vamos a recitar este sortilegio por el poder de las tres veces tres hoy invoco a los cuatro elementos para que me asistan en esta activación cubran y envuelvan este van a decir el amuleto el símbolo que traigan para mi total protección activo el poder de este símbolo grabado en mi piel que repele toda energía discordante de día y de noche de frente de espalda y de costado en la tierra en el cielo y en el mar bendigan este amuleto y protéjanme de todo mal gracias dios gracias dios así sea hecho está